Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba en más Mientras ese corto en su vida, no parabas de ir bailar Mientras que en la noche crecía, mi corazón dañaba en más Para ti yo no existía, te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi rato corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma, lo cubro con mis brazos Mientras de gente moderna, que no sabe ni cenar Y aunque yo piense a la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi rato corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor Y mi dolor Y mi dolor Gracias por ver el video